La adrenalina se tiene que dosificar, por eso es necesario el entrenamiento, para dosificar tu adrenalina. Si ha llegado este tercer límite ya no hay tiempo, lamentablemente es un enfrentamiento entre el agresor. Hola, ¿cómo estáis? Me llamo Ricardo Gres. Para mí es, como siempre, un placer poder hablar con todos vosotros. Hay que usar las nuevas tecnologías y el mensaje llega a más sitios. Bueno, seguimos con las cápsulas de defensa personal. ¿Os acordáis que hablamos de tres cápsulas, tres fases dentro de una defensa personal, de una situación agresiva, violenta que ocurre en nuestro entorno? Bien, ¿os acordáis? Primero, prevención, la mejor de todas. Segunda, mejor de todas, la huida, que fue en el vídeo anterior. Y hoy toca la más dolorosa de todas. Dolor, miedo, es lo que provoca, pues, el enfrentamiento. Es lo que vamos a hablar hoy. El enfrentamiento. Bien, deciros que no es necesario para un doctor que te recete un tratamiento o que tienes problemas cardíacos, el que el doctor haya tenido que tener varios infartos para ser un buen doctor que te pueda enseñar, curarte tu dolor cardíaco o tu aflexión o tu enfermedad. Quiero decir, que no tienes que aplicar aquello que conoces como solución para todas las situaciones. Quiero decir que un instructor de defensa personal no tiene que ser un peleador callejero. Quiero decir que un instructor de defensa personal no tiene que ser una persona que se dedique a la agresividad, a la agresión, a la violencia, para poder hablar de la violencia. No es necesario. Yo tengo una formación marcial que la he tenido desde que soy pequeño, 16 años. Más de 40 años al frente de gimnasios de artes marciales. He hecho seminarios de defensa personal constantemente. En toda España hay más sitios. Hoy en día con el COVID es más difícil hacerlo todo. Pero toda esa experiencia que es necesaria para impartirlo, hay que partir del hecho de que cada persona es diferente, cada persona tiene sus circunstancias diferentes. Es de los mismos cursos que yo he dado a través de la IPA, asociaciones profesionales de policía, para cuerpos de seguridad, que también tengo la formación que se requiere para la vida militar, que también he hecho. Son diferentes escenarios. que se entiende por un enfrentamiento en un entorno militar. Ese entorno es absolutamente matar al otro. En un entorno policial que es el de sometimiento a esa persona y reducción para poderle proceder a su extracción y llevarla a un centro de detención. Y luego tenemos el ámbito doméstico, por así decirlo, el social nuestro, que tiene que ser proporcional a la agresión que tú vas a recibir. Por lo tanto, el enfrentamiento no es tan fácil. Se requiere tener un amplio conocimiento de todas estas cosas. En un entorno civil tenemos desde porteros de discoteca a porteros o vigilantes privados, etc. Cada uno requiere un concepto diferente de enfrentamiento. Pero concretamente el que ahora voy a hablar difiere de estos tres y es un enfrentamiento instantáneo, agresivo y violento y que tú has intentado prevenir, has intentado huir, has fallado todo y llega el momento de la verdad. ¿Verdad? Vamos a por él. Bien, ahora llega el enfrentamiento. Para llegar al enfrentamiento debemos establecer límites de seguridad. O sea, el primer límite de seguridad es el límite verbal. No te acerques. No quiero problemas. Estás estableciendo un límite verbal. Estás ya empezando a pelear. Estás empezando a mostrar ese límite. Luego está tu actitud corporal, que debe establecer unos límites físicos, ¿no? No quiero problemas. No te acerques. No soy de aquí. No tengo dinero. No llevo la cartera. Pero estás estableciendo, ves, unos límites en tu posición, que estableces como los barrotes, ¿no? Que hubiera en una jaula donde tú intentas tener a esa fiera. Bien, has intentado establecer un límite verbal, importante, lo has roto, el agresor sigue viniendo. Has establecido un límite físico y el agresor sigue viniendo. Bueno, no te quepa la menor duda. Viene el enfrentamiento. En ese momento de enfrentamiento tienes que entender que es total. Ahora lo que tú debes hacer es totalmente defenderte. No puedes hacer defenderte un poquito o dar un empujoncito o dar... No, si ha llegado este tercer límite ya no hay tiempo. Lamentablemente es un enfrentamiento entre el agresor y tú. Bien, en ese enfrentamiento aparece, en esa pelea, en ese combate, aparece una sustancia química que produce tu cuerpo, que se llama adrenalina. La adrenalina te puede maximizar y te puede también anular. Porque el exceso de adrenalina produce efecto túnel, no oyes nada, incluso te quedas paralizado. ¿P paralizado por qué? Porque la sustancia química se ha liberado de tal manera que tu cuerpo no reacciona y produce esa rigidez, incapacidad, bueno, de todo. Pero también esa adrenalina bien llevada te puede hacer ese reflejo más rápido, ese golpe más rápido, esa reacción más rápida. Y diréis, ah, ¿y cómo puedo dominar la adrenalina? La adrenalina, como todas las cosas, se tiene que dosificar. Por eso es necesario el entrenamiento, para dosificar tu adrenalina. No es lo mismo que vayas a saltar desde el avión por primera vez en tu vida con paracaídas, que cuando llevas cien saltos, ¿no? Es diferente la manera o cuando tú vas a una atracción de estas tipo Dragon Can, bla, 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 que subes ahí, ahí. No es lo mismo la primera vez que lo haces en tu vida, que cuando ya has subido, yo qué sé, durante tres y cuatro días varias veces. Pues ya no es lo mismo, la adrenalina ya la tienes. Bueno, pues eso es importante entenderlo. Por eso debéis ir a un gimnasio de artes marciales, debéis tener un entrenador, os lo recomiendo. Hombre, y qué mejor que Muguendo, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, todas las artes marciales son buenas, hay excelentes profesionales, y eso es lo importante. Lo importante es que tú tomes esa actitud, ¿vale? Que es la de, primero, dominar la adrenalina, y segundo, dominar el dolor. Porque hay dolor, va a haber dolor. Ya se ha producido porque tú lo causes, pero se necesita el dolor. Ese dolor lo tenemos que construir. Lo tenemos que construir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, si ya has roto nuestro límite físico, previamente al verbal, pues ya lo tenemos encima y tenemos que, la acción más rápida, no agarrar, no lo recomiendo. Ni tirar al suelo, no lo recomiendo, porque puede, primero ya te has incapacitado, te has quedado en un sitio. No es inteligente. Y aparte, el suelo, no es un tatami blandito. El suelo en la calle es duro, es cemento, puede ser, bueno, tirarte ahí con él, pues bueno, no es adecuado. Es mejor un strike, un golpe, ¿vale? Si realizamos un golpe, ¿a dónde tenemos que ir? Pues siempre hay una línea central del cuerpo, de las personas, la línea media, donde están concentrados la mayor parte de puntos vitales. ¿Vale? La nariz, entre la boca y la nariz, la boca, la barbilla, el bocado de la dan. Seguimos, el esternón, debajo del esternón, el golpe, estómago, genitales. Bien, pues golpeando un strike fuerte, potente, con toda tu energía, ¡bam! ¡Bam! En la zona que sea, dar ese golpe e intentar que ese golpe sea incapacitante, demoledor, y lo bastante como para que la otra persona reciba ese dolor y sea incapacitante. Y convertir, después de ese golpe, convertir todo tu cuerpo en un arma. Codos, rodillas, cabeza, piquete de ojos, todo. La bamba, las llaves, la cartera. Bueno, la cartera no, pero las llaves sí. ¿Vale? Lo que sea. Cogéis el manojo de llaves, ¡boom! Cogéis los tacones, si lleváis tacones, ¡pam! Se lo clavas, que lo usas como un arma, etcétera, etcétera. ¡Ah, no! Antes de pelear me voy a sacar el abrigo. ¡No! ¡No, no, no, no! Porque mientras estás haciendo esto, él puede venir y tú mismo te has atado. ¡No, no, no, no! Tiene que ser todo de una forma explosiva como tiene que ser lo que es el enfrentamiento. Una guerra. Y si vas a la guerra, mírame, tienes que ganar. Si no vas a ganar, ¡no! Te metas en la guerra. Haber entendido que la mejor defensa es no haber estado en ese sitio, en ese momento. Pero bueno, eso es las circunstancias. Os lo tengo que decir. Es muy importante estas cosas. Por último, vamos a una reflexión. La reflexión es que mientras el bien más preciado de tu vida a lo mejor no es tu vida, es la vida de los tuyos, la vida de tu familia. si ese es el bien más preciado, ¿por qué no somos responsables? ¿Por qué no tomamos una seria concienciación en trabajar un aspecto más que deberíamos todos trabajar, que es la defensa personal? no por sí, ojalá que nunca, sino porque es una necesidad en los tiempos de hoy en día. En la formación de los reyes, en la antigüedad de la clase noble, ellos eran los privilegiados que tenían acceso a muchas cosas, desde la música, al arte, la astronomía y a la defensa personal. Era un entrenamiento para reyes, nobles, etc. La figura más importante en todo ejército era el maestro de armas, era el que dominaba todo el adestreamiento de los cuerpos, ya sean militares, ya sean del equipo de protección, de la nobleza, etc. Hoy en día tenéis la posibilidad de poder acceder de una forma fácil a una buena preparación física que es necesaria por la salud, pero también tenéis la posibilidad de aprender y entrenaros en una defensa personal, llámese en muendo, llámese como tú quieras, llámese arte marcial, no importa, pero tenéis esa posibilidad sed como reyes, vivid como reyes y seréis guerreros. Os deseo la mejor de todas las venturas. Adiós.